Los cuestionamientos a las 21 mega obras por parte de la Procuraduría ya son cosa del pasado. Ahora el reto es salir adelante con las obras. Estaban buscando que se parara el cobro de la contribución por valorización que nos dice la Procuraduría. Los actos administrativos se presumen legales y están para ser cumplidos. Entonces, ¿qué tiene que hacer la administración? Continuar cumpliendo con los acuerdos. Parte de tranquilidad, porque la administración ha actuado conforme a la ley para conseguir, como se debe, el desarrollo de la sucursal del cielo. A partir de la próxima semana, el día lunes, publicamos el informe de evaluación, el informe que tenemos respecto a los proponentes que se han presentado. El día martes en la mañana arrancamos con la audiencia de adjudicación y la apertura del sobre 2, que es lo que determina el valor por el cual los proponentes han decidido participar. Y de acuerdo a la calificación que tengamos y a la apertura del sobre 2, ese día vamos a conocer quiénes son los tres favorecidos dentro de un grupo de siete participantes, que recordemos que reúnen las 15 empresas de construcción más grandes del país. Lo que se traduce en orgullo para los caleños, que con seguridad tendrán una hermosa mega ciudad. ¡Gracias!